Le va a ser hablar a... Este es el número de la radio. 2-9-8-4-9-4-57-22 Cuando quieran o no. Y si hay gileteada y destreza y bueno, destreza y la puede haber rienda y otras cosas. Chau. El relincho. Pará, déjame ir. Bueno, acá nos estaban diciendo chicos que mañana y un poco de tarde va a haber destreza criolla y a la noche gileteada.